Rey Eterno Hoy me rindo, a Ti Cristo, hazme a Tu imagen Señor Nada me separará de Tu perfecto amor Aunque yo quise oír Tú, estuviste siempre allí con Tu amor Con Tu amor Me salvaste, me adoptaste como Tu Hijo Señor Tu mi Padre, me amaste, Tu vida diste por mi Nada me separará de Tu perfecto amor Aunque yo quise oír Tú, estuviste siempre allí Nada me separará de Tu perfecto amor Aunque yo quise oír Tú, estuviste siempre allí con Tu amor Mundo amor Mundo amor Mundo amor Mundo amor Me amaste, mi Padre, en Ti confiaré 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video